¡Aleluya! 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 Bueno, el 7 de agosto es el día de San Cayetano, donde la gente, la iglesia y el pueblo de Dios viene a honrar y a expresar su fe en Dios, que se manifiesta a través de la providencia y a través de la presencia de los santos. Entonces, todos los 7 de agosto, el pueblo creyente viene a este lugar para encontrarse con Dios, en definitiva. ¡Oh, Señor, mueve mi alma! ¡Oh, Señor, mueve mi alma! Hace 25 años que venimos con mi esposo y sigo viniendo. Uno de mis hijos que ya entró, pero yo quedo acá esperando a mi esposo, que va a venir a las 3, para que él salga de su trabajo y venga. Y vengo a dar gracias, porque tengo una hermosa familia, tengo 4 hijos, 4 nietos, 2 mellizas que vienen en camino, si Dios quiere. Gracias. Gracias a San Cayetano por todo lo que me ha dado y gracias por la familia que tengo. Todos tienen trabajo, así que más no le puedo pedir. Vengo a agradecer, a cumplir una promesa que tengo con un santo, hace 23 años que vengo, y trato de cumplir. Me pasó algo insólito, perdí como 5 laburos por problemas de realización médica. Y te estoy hablando hace un par de años atrás. Y cuando le pedí que si entraba en una fábrica, iba a venir siempre y se me dio. Nunca más tuve problemas auditivos. Es una cosa de creer o reventar. Gracias al santo tengo trabajo. Vengo a agradecer por todo lo que tenemos, por todo el trabajo, lo que nos das a todos. Y salud para todos, por el país, por el mundo, por toda la familia. Yo vengo a agradecer, a pedir trabajo para mi hija Elena y para Martín, que están estudiando pero no consiguen trabajo. Después agradecer por el trabajo de mi marido, de mi hija Rosana. Y bueno, por mi saludo, hace 3 años que estuve mal y ahora estoy bien. Y vengo a agradecer. Yo asisto todos los 7 de agosto y vengo exclusivamente a agradecer. Y bueno, tengo mucha fe. Yo vengo por cuestión de fe y para dar gracias por todos los favores que me hizo Sanayetán. Y para pedir bendición por toda mi familia. El cielo y la tierra, el Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¡Pan y trabajo para todos! Eso es lo que pedimos hoy. ¿No? Y paz. Donde estuvo el Papa, pidan por la paz. ¡Gracias!